Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos, como lo que está pasando con la violencia intrafamiliar en nuestra ciudad, que va en aumento, un aumento del 12% en el último año, hechos que afectan principalmente a las mujeres a través de la llamada violencia de pareja, violencia de género. Analizamos esa problemática muy vinculada a realidades socioeconómicas, pero también culturales y educativas. Y así lo hacemos con nuestros invitados. Esta noche a Contraste, saludamos inicialmente a la doctora Marta Lucía Sánchez Segura, es socióloga, magíster en ciencias económicas, experta en temas de políticas de género. Es la primera secretaria distrital de la mujer. Se desempeñó hasta julio de 2010 como subsecretaria de Mujer, Género y Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación. Ha sido consultora del Programa Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, asesorando en temas para toda la transversalización de los enfoques de género y diferencial en el Sistema Nacional de Derechos Humanos y en ONU Mujeres. Señora secretaria, bienvenida a Contraste. Buenas noches, muchísimas gracias. También nos acompaña para adelantar este debate que le proponemos a toda nuestra audiencia. Horacio José Serpa, el concejal liberal, administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, ha realizado estudios de negocios internacionales y política económica en la American University de Washington y se especializó en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad de Columbia de Nueva York. Señor concejal, bienvenido como siempre a este espacio. Erika, muchas gracias. Me alegra de verdad de estar acá nuevamente y rodeado de mujeres. Es un gusto. Además, es totalmente cierto. Es un gusto contar con nosotros, con la doctora Marta Ordóñez, la consejera presidencial para la equidad de la mujer, periodista, productora de radio y televisión durante más de 18 años. Fue concejal de Bogotá en dos periodos consecutivos. Es desde hace más de una década activista social, defensor incansable de los derechos de las mujeres, de los niños, trabajando para erradicar la violencia sexual y la intrafamiliar, que es justamente nuestro tema de hoy y que tiene, como todos sabemos, a sus principales víctimas, doctora Ordóñez, a las mujeres y a las niñas. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por invitarme y por volver a verlos, ¿no? Aquí a estos concejales con quienes compartí recintos y señores, debates y tantos momentos importantes para esta gran ciudad. Por eso su opinión es muy valiosa. Y cerramos este grupo de panelistas en contraste esta noche con la concejal de la Alianza Verde, la doctora María Clara Anámez Ramírez, abogada de la Universidad de La Sabana, postulada especialización con orientación en derecho administrativo, ha trabajado también por los derechos de las mujeres, de las juventudes, en nuestra ciudad, fundadora y directora de la Organización de Juventudes del Movimiento Viraje Social. Concejal, bienvenida a contraste. Muy buenas noches, Erika, Horacio, Marticas, a las dos. Muchas gracias por la invitación. Inicialmente, doctora Marta Lucía Sánchez, secretaria distrital de la Mujer, el 82% de las víctimas de violencia de pareja en Bogotá, estamos hablando de 7.765, son mujeres, mujeres humildes, y tenemos en cuenta esos lugares, esos sectores donde se registran principalmente estos hechos de violencia, localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, Engativá. ¿Cuál es el alcance de este flagelo que no da tregua en la ciudad de Bogotá? Es muy importante no solamente resaltar que se da en mujeres de bajos estratos, sino también se da en mujeres de altos estratos, sino que es una violencia que es vergonzante. En estas localidades las mujeres es donde más denuncian, en ciertos estratos es una violencia que permanece oculta, como tú bien lo has dicho, digamos es física, pero también es sexual y también es económica. Sobre todo se denuncia cuando llega a unos niveles de violencia física bastante importantes, o sea, digamos que son absolutamente visibles en las mujeres, y casi cuando ya está en riesgo su vida. Estamos hablando que la violencia sexual, sus principales víctimas son mujeres menores de 14 años, y también se da al interior de las familias. Cuando son violencias relacionadas con pareja, las principales víctimas son mujeres entre 20 y 30 años. Lo que hace más vulnerables, digamos que es que la casa se convierte en el principal sitio, que es más peligroso para las mujeres, incluso más allá de la calle, y que tenemos un problema grandísimo porque hay subregistro, o sea, pese a todo lo que tú estás señalando, hay subregistro todavía en los niveles de violencia. Yo creo que las cifras crecen por dos motivos, o sea, vamos sin negar que están existiendo. Uno, que hay mayores rutas de denuncia de las violencias contra las mujeres, y lo segundo también es que todavía el nivel de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres es altísimo en el país. Entonces, hay dos grandes allí caras de la moneda que es necesario afrontar como sociedad. Es el empoderamiento de las mujeres, por supuesto, consejera. A propósito, la doctora Marta hablaba de esa violencia hacia mujeres de, digamos, de estratos altos y que de pronto no denuncian, pues existe muchos pánicos también ahí, ¿no? Y existe esa violencia financiera o económica. Entonces, le quitan otras cosas. Exacto. Pero además les da tanto miedo denunciar porque es que si el señor es un empresario reconocido y se va a afectar su imagen, pues ahí es donde viene como esa manipulación también, pero el mismo susto que siente la mujer, porque si al hombre se le afecta la imagen o la empresa, pues y eso va a decaer, pues eso la va a perjudicar a ella, pero sobre todo a su entorno, a sus hijos, ¿no? Entonces, pues eso siempre ha existido ahí, siempre ha estado, pero no quiere decir que no se presente en igual cantidad que en otras mujeres que lo tienen que vivir a muy temprana edad. Algo que yo mencionaba hace como unos dos, tres años en el Consejo de Bogotá, en algún debate, era esa información que había recibido precisamente, creo que venía, era de medicina legal, donde aparecían las niñas a los 11, 12, 13 añitos recibiendo todo ese maltrato por parte de su primera pareja. Es decir, el primer noviecito empezaba ya a maltratarlas, a estrujarlas, a darle tratos crueles, humillantes, denigrantes, delante de todo el mundo, pero además golpes, ¿no? Ese maltrato físico, pues está ahí latente. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Qué hay que hacer para cambiar esos imaginarios en torno a la violencia intrafamiliar y muy especialmente la violencia de pareja en nuestra ciudad? Estamos en Contraste. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá en el que hoy nos ocupamos de la violencia intrafamiliar muy puntualmente, de la violencia de pareja en nuestra ciudad. Estamos haciendo una radiografía, un panorama sobre la situación antes de abordar las causas y sobre todo las acciones de prevención, que es fundamental para tratar de frenar esta situación tan lamentable que se registra en la capital del país y en toda la nación. Esto no es un hecho que simplemente se dé en nuestra capital, en Bogotá. Habíamos visto, concejal Horacio José Serpa, que es una situación que se registra en los distintos estratos, con mujeres jóvenes. También pueden ser no tan jóvenes que durante largo tiempo han callado ese maltrato físico, sexual y de todo tipo. La mayoría de esas agresiones se registran en la casa. El 64%, según datos de la Secretaría de Gobierno, consolidados a través de las cifras entregadas por Medicina Legal y otros organismos, son hechos que se registran en el hogar, que ven los niños. ¿En ese entorno familiar está enquistada la violencia en nuestra sociedad? Sí, es terrible realmente, Erika, lo que está ocurriendo. Y pues las autoridades deben tomar este tema muy en serio porque se está saliendo de control y va a terminar siendo un problema de salud pública también, Erika. Sí, por la severidad de los golpes en algunos casos, cuando la violencia es física, pero también por la frecuencia en que ocurren y, por supuesto, los feminicidios también han aumentado. Usted lo decía, el 83% de los agresores o las agresiones se realizan en las casas. Eso es lamentable, eso es terrible. ¿Por qué? Porque tenemos la cultura del macho machote. Entre más macho, entre más hombre, soy el que mando en la casa y no hemos podido salir o cambiar ese chip en las personas. Hay que educarnos, hay que inculcar valores. Si uno no respeta en la casa, muchísimo menos va a respetar cualquier norma de la sociedad, cualquier norma en la ciudad. Perdón, de verdad que es lamentable que esto siga ocurriendo y toda esta política pública de la que se va a hablar ahorita debe incluir a los victimarios, a los agresores, porque a ellos hay que educarlos, porque a ellos hay que tratarlos, porque a ellos hay que, de verdad, trabajarlos psicológicamente para que no siga ocurriendo esta cosa tan lamentable. Estamos hablando de 118 feminicidios en la ciudad de Bogotá en el año inmediatamente anterior, pero de más de 25 mil agresiones, todo tipo de agresiones, la más frecuente de la violencia física. ¿En qué estamos fallando como sociedad para afrontar este tema, para dar respuesta sobre todo a las víctimas, concejal? Hay que fortalecer las herramientas legales, que esto no sea un saludo a la bandera, que hayan unas sanciones ejemplares para los agresores. Poco a poco yo creo que si se van apretando esos tornillos va a poder empezar a cambiar esta situación. Usted que fue en el consejo, consejera Marta Ordóñez, coautora de al menos nueve iniciativas justamente, que tienen como objetivo fundamental la prevención, la prevención, la atención de todo tipo de violencia, especialmente la sexual, la intrafamiliar, contra la mujer, contra la infancia. ¿Estamos avanzando o no en esas acciones de prevención de castigo, como lo plantea el concejal Horacio José Serba, en torno a los agresores? Yo estoy segura que hemos avanzado, porque cuando yo empiezo a trabajar el tema especialmente de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, descubro que se hablaba muchísimo menos, que los medios de comunicación cubrían muchísimo menos el tema, que sentíamos, nos indignaba, como siempre nos ha molestado y queremos que esto no pase y que se castigue al presunto. Pero la verdad es que hay que reconocer, doctora Martí, que usted que lleva muchos años también haciéndole al tema y trabajando fuertemente, si hemos avanzado. Ya hay políticas públicas, o sea, ya se habla por lo menos de esas políticas públicas, ya se habla desde el gobierno nacional de garantizarle a las mujeres una vida libre de violencias, ya existen unos compes, el 161, tenemos la línea 155, acá en Bogotá la Secretaría de la Mujer también tiene su línea, tenemos observatorios para hacerle ese seguimiento y para publicar y compartir las cifras. Yo estoy convencida que hemos avanzado, lo que pasa es que quisiéramos dar pasos más grandes, más largos, pero yo creo que vamos bien, ya se habla más de promover la denuncia. Cuando yo empecé a hablar del tema en el 2002, la verdad era más complicado. Ahora que usted mencionaba, concejal Serpa, ahora que usted mencionaba de incentivar o de promover esa denuncia, llevamos años, doctora Martí, hablando y diciéndole a las mujeres, denuncie, no se queden calladas, le decimos a los vecinos, a los familiares, a los compañeros de trabajo, que no se queden callados, porque con una llamadita podemos avanzar en la protección de la salud física, emocional y en la vida de esa persona. Entonces hablamos ahora de denuncias anónimas, le decimos si a usted le da miedo, tranquilo, o sea, hay una denuncia anónima y se hace de esta manera. Doctora Marta, hablamos de rutas, se habla de rutas, yo que estoy recorriendo con los asesores de la consejería de todo el país, hablamos de ruta, la gente pide la ruta, ya la gente sabe de qué es esto, de qué se trata, para qué sirve, cómo se hace. Entonces yo estoy convencida que hemos avanzado, que nos falta, nos falta, y que no tengamos impunidad, pues obviamente, porque es que las víctimas y las mujeres víctimas de cualquier tipo de maltrato o de violencia necesitan que se les escuche, que se les crea, que se haga justicia, no solamente por ellas, sino para prevenir y evitar que a otras mujeres les siga pasando. Que haya respuesta, secretaria, las estamos teniendo, las están teniendo, sobre todo las mujeres afectadas por estos temas de violencia, que se atreven a denunciar, que han logrado empoderarse de su situación tan absolutamente trágica y lamentable. Yo creo que cada vez hay más herramientas en la ciudad y en el país, o sea, hagamos cuando, menciona la doctora Marta Ardoñez, apenas en el 2008 se creó la, se formuló la ley, 1257, para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres y yo creo que la sociedad también ha avanzado en desnaturalizar la violencia, o sea, hagamos que creíamos que era innata en cualquier espacio y que por eso todavía sucede en ciertas familias, pero ahoritica es obligatorio, así como cuando usted es testigo de un robo, si usted es testigo que hay violencia contra las mujeres, usted tiene la obligación de denunciar, porque si no es cómplice de un delito, entonces cada vez es más consciente en la sociedad que todas las formas de violencia contra las mujeres son un delito y que toda la sociedad en su conjunto debe hacerlo. y efectivamente creo que los medios de comunicación en este momento y en los últimos años llaman la violencia por su nombre y no la justifican, o sea, ni como crímenes pasionales ni porque si fue que lo traicionó o no, sino que es un delito que debe ser absolutamente sancionado. Entonces creo que hay más herramientas, que hay más rutas, que las políticas públicas sí nos han permitido avanzar y que avanzar en sociedad tripartita, o sea, en este caso con el Consejo y voy a decir que el concejal y la concejal aquí presentes son absolutamente socios en esta causa de las mujeres y que nos han dado herramientas como Secretaría Distrital de la Mujer para avanzar precisamente y para dar medidas de atención y protección y de prevención. Pero debe ser una causa de todas, consejal María Clara, no sé, sé que está en contacto permanente con los jóvenes de nuestra ciudad, ¿sí están cambiando esos imaginarios de los que hablábamos hace un momento en torno a ese papel tan subordinado de las mujeres que muchas veces y para muchos señores justifica esos hechos de violencia que no tienen ninguna justificación? Claro, Erika, cada vez se va tomando más conciencia del tema de la preparación de la educación en el tema de las mujeres que ya no sólo se ve que las mujeres jóvenes quieran conformar lo que es un hogar a temprana edad sino que se quiere más bien una preparación en el ámbito de estudios. Yo quisiera llamar la atención a un informe que recientemente publicó el periódico El Tiempo por una investigación que hizo Ginette Bedoya en donde decía que aproximadamente 1.300 mujeres están en riesgo de ser asesinadas. Eran mujeres que previamente ya habían hecho denuncias sobre su agresor y que en ese sentido ya hay aproximadamente 1.300 denuncias en trámite en donde pues muy posiblemente desafortunadamente terminen en feminicidios. Hay que resaltar que los feminicidios que más se dan son en mujeres jóvenes desafortunadamente y eso pues nos llama la atención a decir que hay que hacer una labor de prevención y de divulgación además del tema de denuncias. Pueden haber las hojas de ruta pueden haber los diferentes trámites que pueden corresponderse pero falta un poco más de divulgación en torno a cuáles son las líneas de atención cuáles son los trámites qué son las casas de refugio por ejemplo en muchos lugares no saben que existen entonces de esta forma por medio pues de lo que yo he venido haciendo he elaborado pues más bien un proyecto de divulgación en torno a estos temas de denuncia. En ese sentido concejal Name las víctimas muchas veces dicen y quisiera consultarlo a todos nuestros panelistas que una vez ocurren los hechos se sienten solas las mujeres quizás no conocen que existen esas casas de refugio en la ciudad de Bogotá y que tienen muchos otros espacios a los que acudir y se callan por el temor sobre todo a sus hijos que sufran esas mismas situaciones de violencia aunque en algunos casos ya las están padeciendo ¿qué se podría hacer para avanzar en ese tema de la divulgación que usted bien plantea? Bueno, hay que hacer más campañas por medio de los medios de comunicación para que de esta forma haya una mayor información además porque si hay unas rutas efectivas hay unas líneas que realmente atienden a las mujeres esas casas de refugio que desde el Consejo de Bogotá también hemos impulsado junto con la Secretaría de la Mujer y la doctora Marta Ardoñez y Horacio también que hace parte de este proceso donde por ejemplo en estos días se va a discutir en el Consejo de Bogotá la aprobación de lo que es la normatividad de las casas de refugio entonces hace falta es que los medios de comunicación también se involucren en esa temática informen a la ciudadanía uno porque día a día le llegan casos de estos uno está con el acceso a la comunidad tiene el acceso a la Secretaría para la Mujer pero las personas en común muchas veces no saben cómo acudir a estos medios Consejera y en ese sentido leyes como la de Rosa Elvira Selly tristemente célebre por su atroz asesinato en la ciudad de Bogotá ¿se podría decir que de alguna u otra manera sirven como un revulsivo para esos agresores que consideran seguir en esa dinámica de violencia que durante años han promovido en sus hogares y con su familia con sus mujeres con sus hijos? Todo sirve lo que pasa es que esa labor lo que hace la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es ser el ente rector de la política pública y dar esa línea o esa asistencia técnica no solo en Bogotá en todo el país estar en contacto con los funcionarios una y otra vez una y otra vez hablándoles de la 1257 de la ley 1719 hablándoles de toda esa política pública pero pero en este momento con el feminicidio lo que nos toca es es compartir y llevar toda esa información porque no todos están enterados ¿no? de que existe en realidad miren que nos pasó algo en Barranquilla hace como un mes nosotros hacemos un comité de seguimiento a la ley 1257 acababa el presidente de sancionar el feminicidio y entonces llegamos y ustedes saben que Barranquilla y el Atlántico pues son muchos departamentos en realidad hay muchas ciudades en nuestro país que están digamos que tienen presentan muchísimas situaciones de violencia de género y entonces no pudimos terminar el comité es el primer comité desde que yo llegué a la consejería hemos estado en Bolívar hemos estado en el Cauca y ese de Atlántico y Barranquilla específicamente no se pudo terminar porque eran tantas las inquietudes y en ese momento hablábamos de tantos feminicidios y de tantos casos y casos que en realidad no se pudo terminar y siempre vamos con la procuradora con Ilva Miriam Hoyos vamos con la defensora del pueblo con Susana Rodríguez y vamos pues por todos los territorios hablando y llevando pues toda esta normatividad y compartiéndola y hablando con cada sector con cada entidad con los ministerios con los funcionarios que atienden toda esta violencia porque es un tema aunque el otro día hablando con la doctora Isabel Cuadros la médica psiquiatra de asociación afecto contra el maltrato ella decía que no es un tema de sensibilizar a los funcionarios pero yo sí creería doctora Marta porque a veces las comisarías a veces las fiscalías donde atienden delitos sexuales se vuelve que reciben tantos y tantos casos y tantos y tantos que se van como ¿no? como disociando la tolerancia institucional entonces yo sí creería que además de llevar toda esta normatividad que son las que es definitivamente las herramientas ¿no? para atender para combatir para prevenir para atender para proteger a las mujeres víctimas de todas las violencias que yo sí creería que hay que llegar un poco a sensibilizar pero es mi forma de ver y desde que vengo haciendo el trabajo del 2002 pues lo he venido haciendo de esa manera pero el compromiso pues está ahí es total y todas las funcionarias y funcionarios tenemos que atender esto inmediatamente se presenta así como usted lo dijo que Ginés había expresado o había denunciado más bien todas las mujeres miles de mujeres en riesgo ¿cierto? de padecer ese feminicidio Ginés Bedoya una periodista quien ha sufrido en carne propia es una víctima de la violencia sexual en este país y ha liderado desde entonces una lucha por la dignidad de las mujeres víctimas de todo tipo de violencia estuvimos con ella en el salado caminando fuimos desde el Carmen de Bolívar hasta el salado varias horas creo que como 6 o 7 y de verdad conociendo los casos y cuando llegamos pues encontramos a la única enfermera que desde ese momento de esa masacre pues se quedó en el corregimiento y vimos como se había avanzado antes no había por ejemplo un CAI o algo de la policía por ahí atendiendo entonces pues sí ahí están las víctimas otras sobrevivientes se unieron y compraron como una parcela como unas hectáreas para ellas quedarse ahí en el salado y sembrar y salir adelante entonces es lo que toca es lo que toca porque sin lugar a dudas es un tema que genera gran sensibilidad y ya vamos a ver cuál es esa hoja de ruta vamos a conocer la perspectiva y es muy importante que esté aquí el concejal Horacio José Serpa para hablarnos de la perspectiva de los hombres porque al fin y al cabo él lo decía muy bien hace un momento es un tema de educación de formación y por supuesto de cambiar reitero esos imaginarios en torno a las mujeres nuestras redes sociales están a su disposición para que opinen acerca de nuestro tema arroba contraste Bogotá arroba consejo de Bogotá para que expresen sus inquietudes vamos a una pausa y enseguida regresamos que bueno que sigan con nosotros en este contraste el espacio el programa del consejo de Bogotá que hoy aborda una realidad que no da espera y es la violencia intrafamiliar y muy especialmente nos hemos enfocado en el día de hoy en la violencia de pareja en la violencia de género con importantes aportes de todos nuestros invitados y quisiera en este punto señora secretaria distrital de la mujer doctora Marta Lucía Sánchez profundizar en esa hoja de ruta que veníamos hablando ¿qué puede hacer una mujer víctima de violencia que no quiere seguir callando que llega el momento de decir voy a denunciar no puedo seguir soportando tanta infamia y quiero hacerlo vive en Bogotá en un sector de estrato alto en un sector de estrato medio o de sector vulnerable ¿qué debe hacer? o sea el mensaje tanto para ella como para las amigas o amigos que saben que está sucediendo este caso de violencia hay diferentes rutas una de ellas es la telefónica o sea no se tiene que dirigir a ninguna parte lo ha hablado la consejera está la línea 155 que es del nivel nacional y en donde le van a asesorar directamente a donde acudir frente al tema de violencia que hay en Bogotá tenemos también una ruta en coordinación con la secretaria distrital de salud que es la 018112137 donde no solamente se dan una ruta sino que si se tiene que activar e ir por la mujer para protegerla ayudarla y hacer los diferentes denuncias que tenga que hacer se acompaña de manera inmediata la secretaría de la mujer tiene dos móviles compuestas por psicóloga y trabajadora social donde también acude inmediatamente a asesorar a la mujer existen las casas de igualdad de oportunidades en cada una de las 20 localidades donde las mujeres también pueden acudir hay abogada hay psicóloga y se les brinda atención inmediata o en la misma sede de la secretaría distrital de la mujer les voy a dar la dirección electrónica www.sdmujer.gov.co allí pueden también acudir y de manera inmediata se hace para que una mujer sea protegida en casa refugio tiene que mediar protección oficial es decir tiene que haber una autoridad competente que da la medida de atención en este caso puede ser la comisaría de familia o la fiscalía pero siempre cuentan con el acompañamiento de alguna de las abogadas de la secretaría distrital de la mujer para acompañarla en la diferente ruta hay diferentes medidas de protección una que en Bogotá se han aumentado muchísimo más una que es esta la protección inmediata cuando está en inminente riesgo de ser asesinada y se protege a ellas y a sus hijos en una casa refugio que en este momento en Bogotá tenemos siete casas refugio que funciona las 24 horas todo el tiempo es una cosa que es bastante importante en estos tres años hemos protegido a más de 1900 personas incluyendo mujeres con sus hijitos que debemos decir que las mujeres que acuden a estas casas son las que casi no tienen redes de protección entonces si son mujeres de estratos muy pobres donde la mayor parte pues tienen cuatro o cinco niños tenemos una casa para mujeres víctimas del conflicto armado que llegan con hasta siete o ocho niños a la ciudad de Bogotá entonces digamos que siempre tiene que a través de la línea telefónica o sea no se tiene que acercar tiene dudas o sea yo no sé si lo que me pasa y el control que me tiene mi marido el teléfono no es cierto mi cuenta bancaria todas las diferentes cosas es una violencia llama inmediatamente se puede acceder a esta ruta pero siempre para el acceso a casa refugio si tiene que estar mediado por una orden judicial cuando son menores de edad una nueve cinco la ciento cincuenta y cinco es nacional o para Bogotá la cero un ocho mil ciento ciento treinta y siete pero debemos decir que y funciona los siete días de la semana veinticuatro horas al día veinticuatro horas al día y hemos recibido más de doscientas llamadas de fuera de Bogotá y nosotras no la remitimos a que llamen sino que le hacemos calmamos en crisis porque hay allí psicólogas también para calmar a la mujer y la remitimos a la ruta nacional de donde corresponde en ese sentido concejal Horacio José Serpa es suficiente lo que estamos haciendo en materia de prevención de atención a las mujeres víctimas de violencia física sexual psicológica porque en una ciudad como la nuestra como Bogotá donde las tasas de violencia intrafamiliar nos ubican en el tercer lugar del país después de Casanare y de San Andrés doscientos seis casos por cada seis mil habitantes uno diría hace falta mucho más pero por lo menos estamos en el camino correcto ¿cómo lo ve usted? Erika mire me parece que se ha avanzado como ya lo han dicho acá nuestras queridas contentulias pero se está hablando mucho de visibilizar los los casos se habla mucho de de tratar y de buscar un tratamiento y está la línea ciento cincuenta y seis y la cero uno ocho mil me da temor o siento que no se está haciendo mucho por prevenir porque aparte de tratar aparte de diagnosticar aparte de acompañar todos estos procesos que ya se vienen pues sí tratando por parte de la Secretaría de Mujer debe existir una política pública clarísima clarísima para prevenir todos estos casos antes de que ocurran antes de que ocurran pero lo que nos hemos dado cuenta o pues lo que hemos conversado en este en este en este debate es que las cifras siguen siguen aumentando entonces tengo cierto temor acerca de que nos estemos enfocando mucho en tratar lo que está ocurriendo y de pronto nos hace falta un poco en enfocarnos en la prevención en educar en cambiarle el chip a las personas ahora hablábamos de las nuevas masculinidades es que la sociedad cambia y este mundo ha cambiado y antes éramos entre más bravo más duro hablaba más macho era yo si no ahora todos somos iguales ahora hay que propongar para que esta equidad de género funcione en todo en absolutamente todo y eso se hace educando a la gente educando a los señores tratando de 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 cultivar todos esos valores que se han perdido en la sociedad y creo yo que ahí de pronto ha faltado algo ¿qué ha faltado? no pues educación como una asignatura pendiente una asignatura dentro de la propia secretaría de educación que establece una cátedra por ejemplo concejal además del tema de educación juega un papel muy importante el tema laboral si vemos por ejemplo las cifras de desempleo que son aproximadamente el 20% de la población las mujeres tienen aproximadamente el 13% de desempleo y además en muchos cargos ganan hasta el 25% menos que los hombres entonces cuando una mujer también depende totalmente económicamente por ejemplo de su pareja ahí es cuando también vemos los casos de maltrato y demás entonces tenemos que abrir también la brecha a las mujeres para que de esta forma haya un mayor acceso al ámbito laboral y se tengan unas condiciones iguales que los hombres para que de esta forma no haya estado de pobreza es importantísimo educación es importantísimo pero también un poquito de Garros como aprendimos los colombianos a no manejar conducir con tragos encima pues cuando subieron cuando subieron las multas cuando subieron los comparendos cuando subieron todas estas penas entonces hay que educar a la gente pero también hay que apretar un poquito las tuercas desafortunadamente en este país toca también un poco a las malas y yo creo que de esa forma más los grandes esfuerzos que se están haciendo en materia distrital y en materia nacional poco a poco vamos cambiando ese chip que se necesita pero tenemos leyes la ley Rosal Viraceli contra el feminicidio que ya da 41 años si no estoy mal para los agresores si la mujer estaba embarazada si era exacto pero bueno yo coincido con los dos concejales en que sentido en que lo de las nuevas masculinidades y que hay que trabajar desde el jardín infantil es cierto desde esa primera etapa usted que tiene bebecito todavía pero es un tema que viene desde la casa desde la familia también porque que hacemos cuando un niño crece ante esa violencia intrafamiliar en que todo es agrito vulgaridades golpes lanzan cosas cuando ve que su papá golpea a su mamá entonces llega el niño al jardín y pues lo repite vienen las notas y cuando mandan la nota pues en la casa se ponen furiosos que por qué mordió a la niña por qué le pegó por qué le dijo una vulgaridad a la profesora y qué es lo que él ha visto o sea cómo ha crecido resolución de conflictos en esa primera etapa de su vida o en esa primera infancia si no ha habido pues se nos complica el tema entonces es obviamente el colegio o el jardín también es la casa es todo los medios de comunicación yo quería señalar que la ley precisamente las herramientas que nos da la ley Rosalvira Celis una es que los PEI tienen que tener la cátedra de género o sea digamos eso ya queda instituido por ley se tiene que reglamentar para que esto funcione de manera efectiva eso quedó reconocido allí y lo otro que tú mencionabas Marta que también lo dice el concejal lo de mano dura es realmente que se hace la impunidad aquí hay una gran discusión con la fiscalía o sea realmente para ahorita para desocupar las cárceles no es cierto allí hay una discusión Marta muy grande que la ha dado la directora del ICBF realmente si rebajar penas y darles casa por cárcel o cómo y eso sucede digamos dentro del tema de toda la violencia contra las mujeres indiscutiblemente hay que discutir digamos los hombres tienen que aprender otras formas de ser hombres y no ser machos y creo que desde las nuevas masculinidades realmente lo que se discute es eso y hay muchos hombres solidarios y que se plantean frente a las violencias contra las mujeres que de manera muy importante pero los fiscales y en eso también es una cosa muy importante la ley contra el feminicidio también obliga a que hayan los cursos de formación precisamente para los operadores de justicia y que se haga de alguna manera seguimiento a estos casos las últimas en los últimos pronunciamientos de la corte constitucional como las otras digamos han hecho un favorecimiento muy grande en la lectura a los derechos de las mujeres y sobre todo una llamada de atención a los jueces que fallan tan laxamente en un cierto frente cuando hay casos de violencia contra las mujeres pero lo grave es que hay en torno a la impunidad lo grave de lo que usted dice secretaria detención domiciliaria pero es que mandan al 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 tipo agresor al violento lo mandan para ese entorno donde fue violento donde hay niños o niñas o el presunto abusador o violador eso es delicadísimo y olvidé decir algo que dijo la concejal clarita digo la concejal clarita porque así le decía cuando éramos compañeras del consejo entonces ya es como complicado cambiar el chico ella también martica eso quedó así bueno la independencia económica de la que usted hablaba porque listo van a las casas refugio cuando yo llegué en el 2008 y 2009 a mirar todo el tema de las casas refugio se había proyectado que en Bogotá en ese momento pues tuvieran o tuviéramos cuatro yo fui había dos funcionando pues bien había una comenta de usaquillo fui hablé me senté con las señoras con los hijitos bueno todo pero entonces la gran inquietud es que ellas estaban ahí un tiempo unos meses y la idea era que no salieran otra vez a quedar en manos del agresor del violento porque había que empoderarlas además en el tema emocional o psicológico pero tenían que estar preparadas para la vida para asumirlo y para salir adelante y para ser productivas y para trabajar y entonces esa es la otra parte en este momento el 90% de nuestras egresadas de casas refugios salen con algún tipo de vinculación laboral es difícil que se sostenga volgamos por todo el tema de las condiciones socioeconómicas o sea el nivel de escolaridad que o sea digamos les da fragilidad en la vinculación laboral que tú lo mencionabas entonces realmente es un tema integral para la protección de las mujeres pero sin duda alguna la impunidad es un tema que es demasiado fuerte en la violencia contra las mujeres vamos a hablar vamos a hablar dentro de un rato tras el regreso de la pausa del tema de las medidas de protección porque no están las mujeres seguras del todo incluso si hay una medida de protección muchas de ellas terminan siendo asesinadas tras haber denunciado tras haber sido valientes tras haberse empoderado y desafortunadamente ocurren hechos muy lamentables como afinar los mecanismos para que estas medidas de protección verdaderamente garanticen la seguridad de las víctimas de violencia de pareja en Bogotá en segundos aquí en Contraste Gracias por seguir con nosotros en Contraste este espacio del Consejo de Bogotá en el que hoy le estamos poniendo la lupa a la violencia intrafamiliar muy puntualmente a la violencia de pareja quédense con estas cifras hace unos días en el Cabildo Distrital la concejal su colega Lucía Bastidas precisaba que cada dos horas al menos tres mujeres reciben una medida de protección en la ciudad de Bogotá por esas graves amenazas contra su vida contra su integridad y por supuesto la de sus hijos porque uno de los mayores temores de las mujeres son sus hijos pues bien 37 medidas de protección al día 1116 al mes y esto que se estima que en Bogotá solo el 20% realizan denuncias hay un enorme abanico de personas que no lo hacen cuando son víctimas de cualquier tipo de delito no necesariamente la violencia intrafamiliar los comisarios junto a esas restricciones que le ordena al atacante no acercarse a la víctima habla de una audiencia de una conciliación y cuando van a esa audiencia muchas veces las mujeres desisten de esa denuncia o muchas veces hay unos enfrentamientos enormes se enrarece mucho más el clima y esos hombres terminan por acabar con la vida de sus víctimas ¿cómo afinar? es la pregunta que habíamos planteado en el segmento anterior señora secretaria distrital de la mujer esos mecanismos para garantizar que las medidas de protección sí sean útiles para que no se queden en letra muerta pues creemos que ha habido un avance en Bogotá ¿en qué sentido? hasta hace muy poco tiempo realmente en las comisarías de familia lo que se hacía era conciliar y se estaban dictando muy poquitas medidas de protección ha habido un cambio significativo en lo que hacen las comisarías de familia con el número de medidas de protección hay una sobrecarga grande y eso lo mencionaba también el comandante de la policía encargado de Bogotá y es de que la mayor cantidad de esas medidas de protección las tiene que hacer la policía o sea muy pocas medidas de protección terminan realmente en casa refugio porque además las mujeres tienen que manifestar su deseo y no hay suficientes policías para hacerlo entonces lo que decía en alguno de los consejos locales de seguridad precisamente el comandante de San Cristóbal era que tenían una pila y cada pues de acuerdo a los números se les va acrecentando se les va acrecentando las medidas de protección que pueden ser entre que el policía de la ronda la casa ¿no es cierto? que realmente digamos eso hace muy complejo porque pues son muy poquiticos policías la otra violencia cotidiana la del asalto demanda mucho la atención de las autoridades entonces puede quedar desprotegida en este caso las mujeres que son víctimas y que tienen estas medidas de protección entonces realmente allí hay una crisis hay un vacío hay un vacío o sea digamos entre las autoridades que tienen que brindar este tipo de medidas y lo que realmente se alcanzan a hacer diariamente para protegerla en este caso pues la integridad de las mujeres José Jaloracio José Serra usted que ha liderado muchos temas de seguridad ¿cómo lograr que verdaderamente la policía que tiene mucho ya que hacer esté también atento esté también pendiente de la situación de las mujeres? es lamentable que no se cuenten con las herramientas para poder defender y cuidar la integridad personal de estas mujeres la policía no tiene cómo los policías están en sus cuadrantes los policías están pendientes de que no ocurra nada en cada uno de sus sectores y realmente de esa forma no va a poder funcionar que se les cuide a las mujeres que han sido beneficiares de esta medida por parte de las comisarías de familia no están las herramientas no están las herramientas tecnológicas hay un déficit de policías y también del tema de tecnología en Bogotá y no veo cómo se vaya a solucionar en el corto plazo de verdad eso sí es lamentable señora consejera presidencial ¿qué hacer? porque entendemos que este no es un tema exclusivamente de Bogotá en regiones más pequeñas la situación será más compleja pero hay que empezar por algo y es que las mujeres deben saber y en esas estamos todo el tiempo cuando les decía que se hacen esas visitas a territorios y esos seguimientos con toda esta política pública y sobre todo la normatividad existente y es que las mujeres somos sujetas a mí me ha costado trabajo aunque no me tiene que decir sujetas sujetas de derechos pero esa es la realidad tenemos unos derechos fundamentales y hay que exigir la garantía de esos derechos para eso está también la misma procuraduría ¿cierto? está la defensoría del pueblo o sea no nos podemos quedar calladas y si no tenemos el dinero para un abogado pues tenemos que ir a tocar las puertas a la defensoría del pueblo y tienen que ayudarnos y tienen que defendernos y tienen que exigir esas garantías y sobre todo esas medidas de protección de las que estamos hablando y medidas de atención también la personería que yo creo que ustedes además ustedes creo que votaron para que después de cinco años de lucha en el consejo desde el primer periodo empecé a dar esa pelea con la personería para que tuviéramos esa delegada y la separáramos de derechos humanos y la tuviéramos para mujer para familia para niñez entonces yo creería que pues que igual hay que saber que tenemos derecho a esa protección para exigirla también cierto hay gente que le ha tocado las medidas de atención a través hasta de tutela pero pues toca y desde que llegué a la consejería yo nunca había trabajado un tema doctora Martica que es el de serrem de mujeres víctimas que es donde están las mujeres que han vivido el desplazamiento forzado pues con sus familias con sus hijos las víctimas en el marco del conflicto las lideresas que están tan amenazadas y que han sido vulneradas en sus derechos una y otra vez una y otra vez entonces periódicamente nos reunimos con la UNP y entonces se mira unos listados de nuevas mujeres que van llegando que van llegando a Bogotá porque también hay bastantes en Bogotá y que vienen de todos esos territorios donde han vivido tanta violencia y ellas exigen pues eso se somete pues a una discusión a un estudio para ver cuáles son las medidas de protección que necesitan realmente cuántos hijos cuál es su entorno que está afectado y ahí es donde se miran unas medidas blandas y unas duras y en donde están aparecen desde carros blindados hasta escolta hasta ¿no? todo el tema se trabaja pero como ustedes dicen pues es bien complicado tener un policía o un detective o alguien de la unidad de protección faltan las herramientas pero están pero están y hay que usarlas por eso yo quisiera ya en estos minutos finales de nuestro espacio que lo hemos dedicado al tema de violencia intrafamiliar violencia de pareja concejal María Clara que nos ocupemos de ese aspecto clave ¿cómo lograr que los victimarios den pasos hacia el camino correcto involucrarlos en la solución del problema no apartarlos al fin y al cabo muchos de ellos también suelen ser víctimas de violencia de pareja pero claramente es una minoría frente a lo que realmente ocurre con las mujeres así es pues son varios aspectos en primer lugar ya pues a una persona que ya ha sido agresora hay que hacer una campaña de sensibilización con los hombres en primer lugar además que esto debe ser un trabajo integral con la familia se deben hacer también aquellas capacitaciones a las familias en temas también psicológicos educacionales que de esta forma podemos prevenir lo que son las agresiones que hemos visto actualmente el tema laboral también es fundamental que los hombres empiecen a aceptar que las mujeres también trabajan pueden tener sus ingresos y su independencia económica porque en muchos casos no se le permite ni siquiera a la mujer acceder al mundo laboral de igual forma queremos pues más que todo es que los hombres vean la labor fundamental de las mujeres que en este sentido pues por medio de educación de las medidas también que debemos también propagar por medio de la administración distrital deben también tener una sensibilización familiar yo diría que no es tanto el tema también de más presencia de policías para que se puedan brindar las diferentes medidas de protección sino que debe también haber una articulación por parte de la Secretaría de Gobierno una articulación con la Fiscalía para que haya una mayor efectividad muchas veces se denuncia sí pueden haber muchas denuncias pero la desconfianza en el tema de efectividad también ha ido creciendo la desconfianza en la celeridad de los procesos también hace que de pronto esas medidas de protección demoren un poco más 30 segundos para la Secretaría Distrital de la Mujer y sus conclusiones yo creo que es muy importante el que en conjunto la sociedad rechace la violencia contra las mujeres esa es la mayor protección que puede haber realmente en la garantía de una vida libre de violencia contra las mujeres sea en el espacio privado sea en el espacio público y los medios de comunicación juegan un papel absolutamente fundamental en esto Consejal Oración se acerca a su conclusión pues es claro que la violencia física psicológica y sexual ha ganado contra la mujer ha ganado terreno todos debemos aportar a que esta situación cambie y por eso creo yo que es necesario de verdad como lo hemos hecho en Bogotá que el Consejo apoye a la Secretaría de la Mujer que se brinden todas esas rutas de tratamiento a las mujeres que han sido violentadas pero también se trabaje en una política pública clara concisa para prevenir esos problemas que tenemos día a día en los hogares y por fuera también de los de los hogares cambiar el chip cambiar el chip yo insisto educar a la gente pues claro que se puede por supuesto toda su vida siendo educados como potenciales agresores y con todo respeto se lo digo se puede cambiar se puede confiar en eso claro que se puede es que yo no entiendo por qué hay hombres que siguen con esa cultura antigua retrógrada retrógrada exactamente de querer por encima de las mujeres hombre estamos en un mundo totalmente cambiado donde todas y todos somos iguales y deberíamos ser tratados así por eso pues pienso que se deben hacer todos los esfuerzos todos los esfuerzos del gobierno nacional y el distrital para que la situación y en eso y en eso estamos y sobre todo se cuenta con el apoyo del gobierno nacional a través de la consejería presidencial para la equidad de la mujer que adelanta esfuerzos e iniciativas en todo el territorio nacional también por supuesto en Bogotá teniendo los afectos teniendo en cuenta la cercanía de la desconcejal Marta Ordoñez quien lidera justamente esa consejería este es el tema hay herramientas pero falta mucho por hacer porque el problema tiene una enorme dimensión y lo más importante es que las mujeres sigan denunciando por ellas por sus hijos por su bienestar es un tema de vida si usted denuncia puede salvar su vida y la de sus seres queridos gracias por habernos acompañado en este contraste este es un espacio del consejo de Bogotá agradecemos enormemente la presencia de la doctora Marta Sánchez la secretaria distrital de la mujer gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias por esta invitación el concejal que nos ha dado una perspectiva de hombre muy importante en este tema no es solo una cosa de mujeres Erika muchas gracias la consejera presidencial para la equidad la doctora Marta Ordoñez que bueno haberla escuchado toca volver toca volver porque hay muchísimos temas y muchísimas gracias de verdad y bueno más conciencia más sensibilidad más responsabilidad y que pues el acceso a la justicia esté ahí funcione y es posible concejal María Clara Nave muchísimas gracias también por habernos acompañado en este espacio muchas gracias Erika por este espacio tan importante nos quedamos con sus reflexiones con sus opiniones sobre todo a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado ya lo saben la cita es la próxima semana en este horario y tengan ustedes una muy buena noche que descansen y sobre todo si conocen un caso de maltrato a la mujer denuncien no sean cómplices de esta infamia hasta luego buenas noches no sean cómplices de esta infamia Gracias por ver el video.